Doña Liliana Urrea, a través del portal de noticiascambio.com Doña Liliana, cuéntenos su historia, ¿qué fue lo que pasó con su hijo en el Politécnico Bizarro en Gipo? ¿Cómo se llamaba él? ¿Qué sucedió? Bueno, mi hijo se llamaba Darnay Cardoso Urrea, él estuvo en el Politécnico, digo estuvo porque pues ya no existe, por unas, se me olvidó, bueno por unos actos que él cometió y por unas presentaciones estaba allá, resulta que a él lo sacaron de mi casa, se lo llevaron y después de seis meses de estar allá, resultó que lo, él se enfermó, se enfermó después de seis meses de estar allá en el Politécnico, él pidió que lo sacaran, que tenía mucho dolor de cabeza, mareo y malestar, pero nadie le prestó atención, entonces pues que debido a que pues nadie le prestaba atención ni nada, pues el día de la visita del primero de noviembre del 2015, pues yo fui a visita, común y corriente, y él me comentó, entonces pues yo le dije que por favor que pidiera que lo sacaran, él dijo que ya había pedido muchísimas veces que lo sacaran y pues no, no le habían prestado atención, que le decían que eso era jaqueca, que era ganas de molestar y lo sacaban, le daban una cetaminofeno, un nubofeno y ya, no más, entonces no, así siguió, así siguió, eso fue el primero de noviembre del 2015, a los ocho días pues lamentablemente yo no pude ir a la visita, mi hijo resulta que en el transcurso esa semana siguió mal, mal, con los mismos síntomas, nadie me le prestó atención, entonces él se agravó, eso ya llegó al tope que el martes 10 de noviembre del 2015, él se les agravó tanto, tanto, que les convulsionó, se les desmayó en el cuarto, en la celda donde lo tenían y les tocó sacarlo, él dice que él no se acuerda, él me dijo que no se acordaba sino hasta cuando estaba en el cuarto que todos los compañeros gritaban y gritaban que por favor le ayudaran porque el compañero se estaba muriendo y fue la única manera que lo pudieron sacar porque si no, mi hijo se hubiera muerto allá en esa celda. ¿Hacia dónde lo trasladan después? Pues a mi hijo lo sacaron de ahí del Politécnico, se lo llevaron a la UCI del Ricaute, como a las seis y media de la tarde, más o menos seis y media de la tarde de ese martes 10 de noviembre. ¿A usted cuándo le notifican que su hijo estaba en el hospital y ya no en el Politécnico? A mí me notificaron el miércoles 11 de noviembre a las dos y media de la tarde. ¿Qué le dice? No, una doctora me llama y me dice que miren, que hágame un favor la mamá de Darnay Cardoso, yo le dije sí señora, me dijo miren lo que pasa es que su hijo nos tocó sacarlo porque está como enfermito, entonces es para que si usted puede hacer el favor de acudir al hospital, a la UCI del Ricaute, que él se encuentra allá, pero pues desafortunadamente yo ese día estaba trabajando, mientras yo salí fui a mi casa a recoger unas cosas para llevarle, ya no lo pude ver, llegué a las cuatro de la tarde a esa UCI y no me dejaron de entrar, que porque las visitas ya no eran permitidas, que porque ya no se podía y no pude verlo ese día. Al otro día me tocó trabajar en la mañana, hasta el jueves a las dos de la tarde pude ver a mi hijo, o sea que eso fueron dos días después. Cuando llegué pues estaba allá, lo encontré, le tenían sonda, le tenían oxígeno, tosía y tosía y botaba sangre, o sea lo encontré en muy mal estado, demasiadamente mal. Él comentó si esto se debía a un maltrato al interior del Politécnico o de qué se desprendió esa situación. No, yo le pregunté que qué había pasado, él me dijo que no, que él estaba así con ese malestar desde antes del primero de noviembre, porque yo lo visité el primero y él me comentó y ya venía así. Entonces él me dijo que del mismo dolor de cabeza, mareo y del vómito. Entonces yo le pregunté a él, o sea, que en qué momento le daba, él decía que muchas veces cuando comía se le aceleraba eso, ese dolor de cabeza, mareo y vómito. Pero pues así sucesivamente siguió, siguió y nadie le prestó atención, pero no, en el momento no se sabe porque pues no se han podido esclarecer las cosas, la verdad. Lo extraño del caso es que entregan el dictamen mucho tiempo después. No, pues, ese dictamen que, o sea, yo lo pedí muchísimas veces, muchas veces, y me lo entregaron hace más o menos un mes. Y qué me dicen, o sea, yo iba a la Fiscalía Novena de Vida a pedir ese dictamen, me decían que no había llegado el protocolo, que todavía no había llegado, que no había llegado, y así sucesivamente se fue muchísimo tiempo, hasta hace un mes más o menos que ya hubieron unas personas que me colaboraron y fui directamente a la oficina de medicina legal ahí adentro y ellos me dieron el protocolo y yo pasé a la Fiscalía Novena de Vida y allá me entregaron el resultado. Pero pues desafortunadamente no hay nada, dicen que la muerte de él es una muerte normal, natural, que él no tenía nada raro. Para usted sí es extraño, ¿para usted algo sucedió con su hijo? Para mí, sí, claro, para mí sí, o sea, yo digo, si no fue nada raro, si fue tan natural la muerte de mi hijo, entonces, o sea, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué pasa? Yo lo que quiero es saber qué pasó, qué fue lo que sucedió con mi hijo, si a mi hijo lo sacaron de mi casa en muy buen estado, caminando y pues desafortunadamente cuando yo lo vuelvo a ver ya me lo entregan en un hospital con cables por todos los lados, he vuelto nada prácticamente y no me dan una explicación del por qué y qué pasó con él, ¿por qué? No sé, ¿por qué tosía él y botaba sangre? La verdad no sé, porque él dijo que él se había desmayado, él no tiene conocimiento de qué pasó en el transcurso de que lo sacaron de la celda hasta donde lo tuvieron, no sé, la verdad para mí la muerte de él es una muerte muy extraña, no sé y todavía no quedo conforme con los resultados que me dieron en medicina legal, porque es que es muy duro, o sea, mi hijo estaba bien, estaba sano, él no estaba enfermo. ¿Cuántos días duró el hospitalizado? Él lo sacaron el 10 y duró cuatro días, mi hijo murió el 14 de noviembre a las 5 y media de la tarde en urgencias del limonar, porque antes de pasar eso, en el hospital pidieron mucho por favor que él necesitaba una diálisis urgente, nadie la autorizó, nadie me colaboró con eso, ni el politécnico, ningún ente me ayudó, que necesitaba unos exámenes especializados, nadie, nadie me colaboró con eso, necesitaba un traslado para una clínica mejor, eso se logró hasta el viernes 13, como a las 2 de la tarde, pero se necesitó una ambulancia y nunca llegó la ambulancia por mi hijo, o llegó prácticamente el día sábado porque fue a las 12 y media de la noche que llegó. Cuando a mi hijo lo subieron a esa ambulancia, ya él estaba muy mal, él se descompensó completamente, no resistió, se le alteró el pulso, todo, 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 y les tocó bajarlo de esa ambulancia y no pudo, no pudo y lo pasaron al cuarto de reanimación y no salió de ahí. Doña Liliana, de lo que él le comentó, de lo que él vivió al interior del politécnico, hay una parte donde al parecer sus necesidades fisiológicas las hacían unas bolsas, de pronto de esa falta de aseo en la celda donde él vivió, ¿pudo haber desprendido el tema de salud de él? ¿Pudo haber afectado el tema de salud? Pues para mí, yo digo, todas esas cosas pueden tener que ver con la enfermedad o con lo que le haya dado, con lo que a él le haya parecido, porque la verdad no sé, sí, la verdad sí, a mi hijo le tocó los primeros meses, o sea, hacer sus necesidades en bolsa, porque en la celda donde él estaba no había baño, no tenían cómo bañarse, el agua la recogían en unos baldecitos para bañarse, para lavar su ropa con las manos, no, eso era muy, muy, muy pésima la situación en que ellos estaban allá. Y pues no sé, ¿pudo haber sido que todo eso haya sucedido? No sé, porque es que es muy raro que él estando sano y bien, o sea, me lo entreguen así, en un hospital y me le digan, no, es que ya, o sea, no sé qué pasó y nadie me rase. Ni los médicos me supieron explicar qué pasó y qué era lo que tenía mi hijo, porque ningún médico me dio una explicación coherente para saber qué era lo que él tenía. Doña Eliana, ¿usted va a iniciar algunas acciones, o ha iniciado algunas acciones contra el Politécnico, que definitivamente eran los que tenían que velar por la salud de su hijo? Sí, claro, yo estoy en eso porque es que yo quiero que me esclarezcan la muerte de mi hijo. Si al Politécnico entró bien, andando, muy normal, porque me lo entregan en un hospital y en la forma que prácticamente me lo entregaron muerto, porque a mi hijo me lo entregaron el viernes, ya prácticamente cuando mi hijo estaba más muerto que vivo. Y ellos, pues no sé, ellos no debían de haber evadido la responsabilidad que tenían con él, porque yo los busqué el sábado muy temprano y nadie me colaboró. Cuando yo más los necesité, no estuvieron, no estuvieron y yo creo que ellos merecen que por favor, o sea, les abran una investigación, hagan algo, pero o sea, ellos tienen que esclarecer eso. La Fundación FEI, que es la que administra el Politécnico, ¿respondió, ayudó en los momentos previos a la violencia de su hijo? Bueno, pues en el momento cuando yo necesité que por favor, médicos, un traslado y todo eso, la verdad no, no tuve ayuda de nadie para sacarlo a otro hospital. Ellos sabían que él necesitaba algo más especializado y si a ellos les hubiera interesado la salud de mi hijo, creo que ellos lo hubieran podido hacer porque ellos tenían los medios o tienen los medios. Como ente que están responsable de tantos menores, me imagino que ellos tienen que tener medios y tienen que estar muy, muy pendientes de todo eso y nadie me ayudó. Nadie es porque yo busqué para que me colaboraran para hacerle esos exámenes, para que me lo sacaran de ahí y desgraciadamente no hubo. Nadie lo sacó de la UCI. Lo sacaron de la UCI cuando a mi hijo ya lo entubaron, porque ya mi hijo no resistía y lo entubaron y ahí sí lo pudieron sacar para urgencias de limonar a que muriera ya. Doña Eliana, los compañeros de él en ese momento suscribieron un documento y se lo enviaron a usted para señalar la situación que se dio previo a la enfermedad de su hijo. Sí, claro. Yo tengo en mi poder un documento firmado por 50 o 60 muchachos donde ellos piden o comentan la situación que pasó con mi hijo y que nadie le colaboró y nadie lo sacó a tiempo. Yo tengo un documento firmado con puño y letra de ellos, de todos los compañeros y los que estaban allá, que compartieron porque ellos dijeron que eso había sido por dejación, por muchas cosas que ellos viven allá y que nadie sabe, nadie sabe qué es la vida que ellos viven allá, porque allá la vida de ellos es terrible. Una cosa es lo que aparenta ser y otra es lo que ellos viven allá. Es una vida muy dura la que les toca vivir a ellos. ¿El ICBF hace control al interior del Politécnico? ¿Qué le comentó a su hijo frente al tema? Mi hijo que me comentó, sí, ellos van muy, muy rara vez van a hacerla, pero en el momento cuando ellos van a hacer esas visitas, todo lo organizan, todo lo arreglan, porque el día que ellos van a ir, los organizan bien, todas unas muy buenas comidas, o sea, muy, 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 ese día es súper excelente, pero apenas pasa la revisión, de una vez, o sea, pasa todo, ya, sigue lo normal, sigue la misma tragedia de ellos, sigue el mismo problema, porque pues la verdad para mí, yo pienso que ellos no deberían de avisar que van a hacer una revisión, el bienestar familiar, siendo un ente de estar pendiente de ellos, o sea, ellos deberían de llegar de sorpresa, lleguen sin necesidad de avisar, pero ellos avisan, claro, pues les da la oportunidad de que ellos organizen todo y que arreglen todo, entonces me parece que deberían de llegar, es como de sorpresa de hacer eso, pero ellos están fallando en eso, están dejando a los menores, o sea, a la deriva. Señora Liliana, días previos a esta entrevista, han hecho operativos, se presentó una situación ahí en el Politécnico donde ha encontrado armas, su hijo alcanzó a comentar de dónde entran tantas armas al Politécnico, droga y teléfonos y otros ministerios. La verdad, no, porque, o sea, simplemente él estuvo, alcanzó a estar donde vivieron varias guerras, así como entre ellos, pero él decía que, no, que resultaban con varillas y eso más que todo, entonces yo le preguntaba que dónde, él me dijo que mamá, son las arrancan de por ahí de las mismas celdas, de lo que encuentran ellos, por ahí con eso arreglan varillas y cuadran para pelear ellos allá adentro, porque eso sí, o sea, mi hijo alcanzó a vivir varias, varias guerras entre ellos allá, pero que de dónde, no, él dice que eran varillas que arreglaban, de las mismas celdas. Señora Liliana, por último, le gustaría a usted, pediría a usted una intervención del orden nacional a esta entidad para saber qué es lo que está sucediendo al interior del Politécnico. Sí, claro, créame que sí, de corazón, porque, o sea, yo, yo viví esto y perder un hijo es muy duro, o sea, y mi hijo, o sea, un muchacho con la edad que él tenía, mejor dicho, con todo un futuro por delante, o sea, que uno no sabe más adelante el que iría a ser, o sea, y uno en esta vida, nosotros los seres humanos en esta vida cometemos errores y la juventud, o sea, va a cometer muchos más errores porque con esta situación en que estamos es muy difícil, pero cometemos los errores nosotros los adultos, ¿por qué no las van a cometer los errores los jóvenes? Es duro y es difícil, entonces es muy bueno que de pronto un ente de más alta, o sea, estén pendientes, investiguen, y sí me interesaría muchísimo eso porque es que eso no se puede quedar así. Yo viví eso y quizá han pasado cosas, muchas cosas que uno no sabe e ignora, entonces es bueno que investigues más y averigües más qué es lo que está pasando con esos muchachos, con esa, con esa institución, qué es lo que pasa, porque el lema es que si nos quitan, yo digo, nos quitan porque a mí me quitaron a mi hijo, me lo sacaron de mi casa y prácticamente me lo mataron porque me lo entregaron fue muerto, entonces, o sea, yo digo, eso para mí es duro y yo soy una madre cabeza de familia y a mí me ha tocado muy duro, pero como pobre a mis hijos no le han faltado nada, entonces yo digo, para que me los quiten y me lo maten así, no, es muy duro, para mí, yo digo, a mi hijo me lo mataron, o sea, es lo que yo siempre digo y mis otros hijos también dicen lo mismo, o sea, nosotros vivimos muy, o sea, con esa incertidumbre porque no sabemos qué fue lo que pasó con él, es difícil, es muy difícil levantarse uno y saber de que estábamos todos y que en el momento ya falta él y que no se sabe por qué, que no hay una explicación exacta de qué fue lo que pasó, entonces es muy duro, es muy difícil para mí y claro, hay muchas madres que no lo pueden hacer, no pueden hacer lo que yo estoy haciendo en este momento de pronto de sentarse ante un medio o alguien que nos ayude a investigar, que nos colabore de verdad, porque es que nosotras solas no podemos, necesitamos la ayuda de alguien más que nos colabore en eso, que por favor averigüen, investiguen qué está pasando, como yo, yo sé que yo encuentro la unión de otras madres también que me van a apoyar y yo sé que me van a decir sí, en esa estamos y vamos todas para eso, que investiguen y averigüen qué pasan con nuestros hijos o con los hijos de los que quedan al menos allá, que no han muerto todavía y que uno no sabe qué va a pasar de aquí a mañana con ellos.